... Alhama de Murcia es un municipio perteneciente a la comarca del Bajo Guadalentín... ...situado junto a la falda de Sierra Espuña... ...al lado del Parque Regional de la Sierra de Carrascoy y de la Sierra de la Muela. La historia de Alhama está vinculada con las aguas termales... ...y otros recursos naturales de la zona que datan del año 3000 a.C. La historia de Alhama está vinculada con los mercados de la Sierra 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 de lasballos. La historia de Alhama está vinculada con el Bajo de los hombros. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video